La primera audiencia de la mañana, este 25 de mayo, sobre el derecho a la verdad, la justicia y la reparación en Perú. La audiencia fue solicitada por la sociedad civil, no voy a mencionar todos los nombres, lo pueden hacer ustedes. Está presente el Estado y les voy a pedir que cuando tomen la palabra, presenten a su delegación para que conste en actas. Cada parte va a tener 20 minutos y yo voy a tratar de avisarles cuando les queden 5, 3 minutos y 1 minuto con este cartel. Muchas gracias. Con esto podemos comenzar con los solicitantes. Señoras comisionadas, señor comisionado, señor secretario ejecutivo, señores y señores representantes del Estado. A nombre de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y sus organizaciones que la conforman, de las cuales se encuentran acá presentes, FEDEPAS, DEMUS, IDL y APRODE, es que venimos a presentar esta audiencia temática que tiene como objetivo informar sobre la falta de acceso del derecho a la verdad y la justicia en el Perú para los casos graves de violaciones ocurridos durante el conflicto armado interno entre los años 80 y 2000. Al respecto, persisten los obstáculos que enfrentan las víctimas de violaciones ocurridas durante este periodo para acceder a la verdad y justicia. Muchos de estos casos han sido incluso conocidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y cuentan con recomendaciones o sentencias pendientes de cumplimiento, pero se mantienen en la impunidad a pesar de ello. Además, nos preocupa la existencia de iniciativas actuales que se vienen dando desde el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, esto es, desde la política, para retroceder en la incipiente justicia alcanzada gracias a sentencias del Sistema de Justicia Nacional y también de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, tenemos que, a contracorriente de lo alcanzado en materia de verdad, actualmente tenemos propuestas registradas por congresistas de la República de diversas bancadas, incluyendo la Fujimorista, las cuales cuestionan el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y plantean reescribir y readecuar este informe. Este informe final de la Comisión de la Verdad constituye el documento más completo que registra lo acontecido durante el conflicto armado interno y ha servido de base a diversas sentencias judiciales e investigaciones fiscales. El peligro acá está en el uso del poder político del Congreso para deslegitimar el informe y deslegitimar así las investigaciones fiscales y las sentencias judiciales. De igual manera, el poder político en el Congreso de la República, con mayoría parlamentaria Fujimorista, ha presentado un proyecto de ley que plantea el traslado a establecimientos militares y policiales de los procesados o condenados por delitos vinculados con el terrorismo, perpetrados en el contexto del conflicto armado interno, convirtiéndose esto en la práctica en ofrecimiento de ventajas, es decir, cárceles doradas para militares y policías condenados por graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. viola esto también el artículo 25 de la Convención Americana, ya que se atenta contra la decisión de las autoridades de justicia. Cabe mencionar que frente a estas propuestas de la mayoría parlamentaria, la preocupación surge porque ya se ha votado y aprobado sin el mayor debate y en contracorriente de los derechos fundamentales sobre cuestiones básicas que retroceden en los estándares en materia de derechos humanos, como el actual aumento de detenciones preliminares de 24 a 48 horas. Queremos llamar la atención también que pese a haberse aprobado hace más de un año o hace casi un año la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, esta a la fecha no se ha implementado. Igual situación se enfrenta con el Plan Nacional de Derechos Humanos, el cual en la audiencia de la Comisión Interamericana de diciembre de 2016, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la ministra, se comprometió a implementarlo en los primeros meses de este año. Sin embargo, hasta ahora el proceso de elaboración de este plan, que debe prever cómo se continuará con las políticas públicas de acceso a la verdad y justicia para las víctimas del conflicto armado, aún no se conoce. Además, en una coyuntura en que el indulto ha sido nuevamente colocado en la agenda pública por diversas fuerzas políticas, lo cual desarrollará más adelante mi colega, es de suma importancia que la Comisión Interamericana pueda darle un oportuno seguimiento a la violación permanente y estructural de los artículos 1 y 25 de la Convención Americana para los casos del conflicto armado interno en Perú. Y requerimos acá que el Estado peruano asuma realmente su obligación internacional de no retroceder con relación a la plena vigencia y justicia alcanzada. Además, queremos recordar que en múltiples ocasiones el señor Procurador Supranacional ha señalado frente a nuestras demandas en estas audiencias que en el caso del Congreso de la República o del Poder Judicial, él no puede intervenir o es muy difícil lograr la actuación en defensa de los derechos humanos. Queremos empezar esta serie de audiencias sobre Perú, recordando al señor Procurador Supranacional que su rol es representar a todo el Estado como una unidad y no viene solo en representación del Poder Ejecutivo. Dejo la palabra a mi colega del IDL. Bien, señora Presidenta, señoras comisionadas, señores comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estimados amigos del Estado peruano, voy a pasar inmediatamente para aprovechar el tiempo concedido. Voy a plantear algunos problemas concretos del complejo asunto del proceso de justicia y verdad en el Perú. Uno primero que quisiera plantear es la estructura del subsistema penal de derechos humanos. Una de las pocas cosas que la Comisión de la Verdad y Reconciliación recomendó y se cumplió fue la creación de un subsistema penal de derechos humanos en el Perú, que supuestamente debía ser encargado del juzgamiento, investigación de este tipo de crímenes. Pero hay un problema en este subsistema, a pesar de que su creación fue importante, es el hecho de que básicamente existe solo en dos departamentos del Perú, en Lima y en Ayacucho. Pero el conflicto armado y el proceso de violencia no solamente estuvo en Lima y Ayacucho, sino que fue extendido a muchos otros departamentos y lugares. Y por lo tanto tenemos un sistema penal de derechos humanos que tiene pocos fiscales y pocos jueces. Eso tiene graves consecuencias sobre la posibilidad de desarrollar procesos de investigación serios, eficaces y además sobre el conjunto de casos que cuentan por miles en el Perú en este tipo de circunstancias. Adicionalmente, ese sistema penal de derechos humanos se le ha ido incrementando atribuciones de juzgamiento de delitos que van desde crímenes, delitos tributarios hasta crimen organizado y tráfico ilícito de drogas, lo cual ha desvirtuado su propia naturaleza. Ese es un primer problema de carácter estructural. Un segundo problema que anotamos es que existen pocas investigaciones y menos casos que se denuncian ante el Poder Judicial. En el Perú, lamentablemente, la cantidad de víctimas mortales o desapariciones forzadas se encuentran por decenas de miles. Pero existen pocos casos que actualmente están siendo investigados y pocos casos que están siendo denunciados ante el Poder Judicial. Solamente para poder, como se dice, concretar la idea. En el Perú actualmente están registrados aproximadamente 16 mil desaparecidos. Deberían existir, por lo tanto, miles de investigaciones por casos de desaparición forzada. Lamentablemente, esa no es la realidad. Y hay casos, en realidad, de muy poca cantidad que están siendo investigados respecto de este hecho delictivo como la desaparición forzada de personas. La situación más grave en estas circunstancias la podemos ubicar en los departamentos de Ayacucho y Huancabelica, que fueron justamente en los años 80 y 90 las zonas más golpeadas por el proceso de violencia política y, por lo tanto, son los lugares en donde hay más víctimas, pero hay menos investigaciones que prosperan en términos de alcanzar verdad y proponer justicia ante el sistema judicial peruano. Por lo tanto, esto está planteando un grave problema de acceso a la justicia de parte de las víctimas. Un tercer problema que planteamos es que hay un mínimo procesamiento judicial de los casos de violaciones a derechos humanos. Desde la publicación del informe de la Comisión de la Verdad en agosto del año 2003, se han juzgado y se han sentenciado solamente 78 casos de crímenes graves contra los derechos humanos a nivel del poder judicial. De esos casos hay 70 condenas, hay 40 condenas y 38 absoluciones. En realidad, para el espectro, digamos, numérico de los crímenes cometidos en el Perú, que ya el informe de la Comisión de la Verdad dio cuenta, en realidad eso es un porcentaje absolutamente mínimo, pero es el balance que podríamos tener de un poco más de una década de juzgamiento de crímenes contra los derechos humanos en el Perú. Solamente vuelvo a referirme en el caso de desaparición forzada, que me parece que es un asunto bastante relevante. De esos 78 casos, 41 casos son sentencias emitidas en crímenes de desaparición forzada. De hecho, el crímenes de desaparición forzada en diferentes etapas y en diferentes circunstancias termina siendo el más denunciado, el más investigado, aún en esos mínimos porcentajes que se están dando. Pero sí hay que remarcar que de esos 41 casos con sentencias en crímenes de desaparición forzada, solamente 17 son condenatorias y 24 son absolutorias. Por lo tanto, el balance que uno puede hacer en ese mínimo porcentaje es un balance negativo para el acceso a la justicia de las víctimas. Hay, sin duda alguna, un serio problema en el sistema judicial, en el poder judicial específicamente de interpretación de la prueba en crímenes de los derechos humanos, que justamente lleva a que habiendo, a pesar de todo, un mínimo porcentaje, en la mayoría de ese mínimo porcentaje se dictan sentencias absolutorias. También a nivel judicial hay otro problema serio, que es la excesiva demora de los procesos judiciales. La doctora Ibañez está culminando su intervención en el conocido caso, pero a la vez grave, que es el caso conocido como Cabitos 83, crímenes ocurridos en un cuartel militar de Ayacucho en el año 1983. Solo el juicio oral, y no me dejará mentir la doctora Ibañez, solamente el juicio oral ha durado seis años y medio, y el juicio todavía no termina. También podríamos mencionar el caso de la matanza del frontón de junio del año 86. Es un caso que tiene, en proceso judicial, tiene doce años, y aún el juicio oral no comienza. Y por lo tanto, creo que acá hay un problema totalmente serio en términos de cuál es el manejo y la dedicación o eficacia del sistema judicial en este tipo de materias. Es cierto, en muchos casos se demoran por la falta de información del Ministerio de Defensa respecto de los sujetos materia de investigación, porque no proporcionan esas investigaciones y en algunos casos conseguir la identidad de un seudónimo como Papilón, Rambo o Tigre, eso dura años y demora, por lo tanto, los procesos de investigación. En promedio podrían durar cada caso una década, cuando se inicia el proceso judicial. Un otro problema que se ha presentado en los últimos dos años es la evasión a la justicia de los perpetradores o acusados por violación de los derechos humanos. Sobre todo, y menciono tres casos en concreto, en aquellos casos que terminan con sentencia condenatoria. Menciono el caso Acomarca, menciono el caso Julcamarca y menciono el caso MMB, que es un caso de violación sexual, en el que, por una cosa curiosa, o porque los procesados adivinan, el día de la lectura de sentencia evaden la justicia y se ponen la condición de profus. No sé si hay una filtración de información, pero hay un problema ahí delicado. Y un último problema que menciono, en crímenes de desapresión forzada se está otorgando beneficios penitenciarios, a pesar de que hay obligaciones pendientes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Menciono un caso muy concreto, el caso Casio Páez tiene sentencia de la Corte Interamericana, se logró una condena, de hecho fue el primer caso sentenciado por la Sala Penal Nacional, pero el año pasado se otorgó beneficios penitenciarios de liberación condicional, a pesar de que no han dicho jamás cuál es el paradero de los restos de la persona desaparecida. 30 años después de la Comisión de Hechos de Violencia Sexual durante el Conflicto Armado Interno, las víctimas aún esperan por justicia. La Comisión de la Verdad y Reconciliación registró 538 testimonios, 527 mujeres y 11 hombres. El Registro Único de Víctimas tiene inscritas a 4.657 víctimas de violación sexual y 1.525 víctimas de otras formas de violencia sexual hasta abril del presente año. Sin embargo, según reportes de la Defensoría del Pueblo y de las Organizaciones de Derechos Humanos que patrocinamos a las agraviadas, sólo 22 casos están en investigación fiscal o proceso judicial y sólo existe una sentencia condenadora, autor inmediato, en el caso MMB por estos crímenes. Existen diversos casos emblemáticos de la situación de impunidad, como el caso de Los Cabitos, Chumbivilca, Georgina Gamboa, Mante y Vilca. Situación de impunidad, pero además de revictimización y discriminación. Existen sentencias en la Corte Interamericana, como Raquel Martín de Mejía, del 96, Penal Castro Castro, del 2006, Gladys Espinosa, del 2014, pero no se cumplen. Entre las diversas dificultades que enfrentan las víctimas están que se suele investigar y procesar estos casos como delitos comunes, ignorando el contexto en el que se cometieron, o se les invisibiliza detrás de la tipificación de tortura. El Ministerio de Defensa se niega a prestar información para poder determinar la cadena de mando, para poder determinar la autoría en estos casos. Además, se observa que los magistrados carecen de formación en género, de enfoque de interculturalidad, de un adecuado conocimiento de los estándares internacionales en derechos humanos y la jurisprudencia en la materia. Se siguen exigiendo como pruebas exámenes medicolegistas ginecológicos, después de tantos años decometidos los hechos. También observamos que existen aplicaciones inadecuadas de las garantías para las víctimas, como por ejemplo el derecho a la reserva. Las víctimas suelen solicitar que las audiencias sean mixtas, o sea, que ellas puedan declarar cuando así lo consideren. Sin embargo, no se les está haciendo caso y además se les está obligando a declarar delante de los acusados. E inclusive se están reservando la posibilidad de hacer confrontaciones, cuando sabemos que eso ya está prohibido por los estándares, las normas y jurisprudencias y los estándares en materia de derechos humanos. Nosotras estamos aquí porque estamos hablando por las víctimas que muchas de las veces aún no denuncian por la desconfianza en el sistema, por el temor y la vergüenza y porque efectivamente las condiciones para poder encontrar un juicio justo no están dadas. Bueno, en esta oportunidad me corresponde tocar un poco el tema relacionado a la actuación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en mi país. En cuanto al Poder Ejecutivo nos preocupan ciertas cosas. Por ejemplo, como ya se ha señalado muy rápidamente, la denegación de entrega de información solicitada por el Ministerio Público o el Poder Judicial al Ministerio de Defensa para establecer cuál es la identidad de las personas que sirvieron en los momentos en que se suscitaron las graves violaciones de derechos humanos. Esto es un hecho importante porque no permite el avance de las investigaciones fiscales o judiciales para lograr la plena identificación de los presuntos perpetradores y establecer la verdad de si hubo o no hubo violación de derechos humanos y establecer la responsabilidad de quienes lo habrían perpetrado. El segundo punto con relación al Poder Ejecutivo es que existen militares con requisitorias o sentencias condenatorias que vienen siendo protegidos por el poder fáctico de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales. Porque a pesar de que existen contra ellos requisitorias, nunca se concretan las órdenes de captura contra ellos y muchas veces ellos se encuentran en bases militares protegidos por las Fuerzas Armadas. En cuanto al tema de justicia y defensa, en el Perú si no es el único, tal vez uno de los pocos países en que el Estado utiliza los recursos públicos para pagar la defensa a personas presuntamente perpetradores vinculadas con violaciones a derechos humanos. Entre el 2011 y el 2015 se estima que más o menos el Estado peruano ha gastado 150 mil dólares en estas defensas legales privadas a estos presuntos perpetradores. Y en una actitud, digamos, discriminatoria y en contrasentido, más bien las víctimas de violaciones a derechos humanos no tienen defensa legal proveída por el Estado. Recién en el 2014, digamos, el Estado contrató a tres abogados para vender esta defensa legal a cientos de personas que habían sido víctimas de violaciones a derechos humanos o a sus familiares. Sin embargo, desde septiembre del 2006, a pesar de ser mínima el aporte de abogados para estas víctimas, desde el año 2006 esta situación se viene reduciendo por un tema de recursos económicos. El siguiente punto que tenía que tratar era el tema de que nos preocupa también que personas procesadas o investigadas por graves violaciones a derechos humanos ocupan cargos públicos. En su momento, por ejemplo, el oficial militar en retiro, Daniel Urresti, ocupó el cargo de ministro interior, a pesar de que existía contra el grave cuestionamiento porque estaba siendo procesada por la ejecución extrajudicial de un periodista en la ciudad de Yacucho. Es cierto que la prescripción de inocencia debe estar plenamente vigente y mientras no esté sentenciado condenatoriamente es inocente, pero en la cosa pública estos temas tienen que tener mucha claridad, sobre todo si se trata de derechos humanos. En cuanto a la eventualidad de retrocesos en materia de derechos humanos nos preocupa también la actuación del Poder Ejecutivo porque han habido gestos políticos del Presidente de la República. Ha señalado en algunos eventos militares y en declaraciones a la prensa de que ya deben terminar los interminables procesos contra militares, cuando en realidad la responsabilidad es por parte del Poder Ejecutivo que esto no termina porque el Ministerio de Defensa entre otras cosas no brinda la información. También ha dicho que hay que voltear la página, generando una situación de aparente impunidad frente a la investigación de estas violaciones a derechos humanos. Y finalmente debo señalar que esta actitud que a nosotros nos parece de aparente impunidad que se va a dar se traslada también a la situación actual de conflictividad social donde se han operado cambios legislativos muy importantes que amplían los supuestos de detención preliminar policial a 15 días en los casos de organizaciones criminales y a muchos defensores de derechos humanos criminalizados se les está aplicando la figura de la asociación ilícita para delinquir. Por lo tanto, son susceptibles de estar retenidos sin cargo alguno a nivel policial hasta por 15 días. Paso la palabra a mi compañero. Buenos días, señora Presidenta, señores miembros de la Comisión, señores representantes del Estado. Mi nombre es Walter Vargas y acudo en representación de la Asociación Pro Derechos Humanos. Brevemente acotaré sobre obstáculos al acceso a la justicia. El año 2010 el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, perdón, hizo público el documento en honor a la verdad, en el que expone una versión sobre el conflicto armado interno y analiza la actuación de las Fuerzas Armadas en la guerra contra subversiva. Este análisis se realizó en base a documentos internos, memorias anuales, planes, manuales, notas de inteligencia, etcétera, que documentos que pudieron haber servido a las investigaciones judiciales pero que en su momento fueron constantemente denegados con argumentos de que no existían o que fueron supuestamente incinerados. Ante esta situación, APRODE interpuso una demanda de Avias Data en el año 2012 obteniendo luego de dos años una sentencia favorable. Sin embargo, a partir de febrero de este año que ha sido notificado el Ministerio de Defensa para la entrega de esta información, a la fecha no se ha cumplido. De esta manera se está obstaculizando en las investigaciones pendientes. Se ha mencionado el caso Cavitos 83, pero también en el caso Cavitos de 1984 sobre desapariciones, tortura y ejecución de más de un centenar de ciudadanos en dicha base militar, la investigación está a punto de cumplir, la investigación preliminar, 14 años. Y lamentablemente, por ejemplo, testigos de avanzada edad vienen falleciendo y también se tiene el peligro de que se perpetúe la situación de impunidad. Finalmente, un caso gravemente preocupante es el de la desaparición de Santiago Gómez Palomino, en el cual el Ministerio Público realizó ya sus alegatos el 5 de junio del 2015 y sin embargo han transcurrido dos años sin que se dicte sentencia. Finalmente, reiteramos y precisamos a la Comisión nuestro pedido de que pueda ser un seguimiento a la violación permanente y estructural de violación a los derechos humanos relatada. Gracias. Yo le di tiempo adicional, por lo tal le voy a tener que dar al Estado tiempo adicional también, pero eso evidentemente afecta el tiempo de nuestra siguiente audiencia. ¿Pueden, por favor, decir los nombres? Comisionados, señor secretario ejecutivo de la Comisión, señores representantes de la sociedad civil, en representación del Estado, se encuentran presentes en esta audiencia la fiscal superior Luz Ibáñez, el juez supremo provisional José de la Barra Barrera, la abogada Sofía Donaires de la Procuraduría Supranacional, el abogado Daniel Sánchez, secretario de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y César Talavera, consejero de la Embajada de Perú en Argentina, y el suscrito Iván Bazán, procurador adjunto supranacional. Agradeciendo la convocatoria de la Comisión para poder ampliar y proseguir el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, el Estado desea hacer unas precisiones preliminares y luego acceder el uso de la palabra a los conformantes de la delegación. Y en primer lugar, decir que en materia de acceso a la justicia, la situación explicada y sustentada en el documento que fundamentó la solicitud de audiencia para esta mañana, refiere a una situación de inequidad o trato discriminatorio aparentemente materializada por el Estado en cuanto a que el Ministerio de Defensa organiza defensa para imputados o acusados de graves violaciones de derechos humanos, asignándoles abogados con cuenta del presupuesto del sector defensa. Esto es verdad en parte, dado que no cualquier solicitud es automáticamente aceptada. Hay una calificación y además existe una regulación que es publicada mediante la cual en el caso de encontrarse responsabilidad penal definitiva en esa persona, el condenado se encuentra obligado a devolver esos recursos públicos invertidos en su defensa. Entonces no es una defensa a ojo cerrado. En segundo lugar, desde el lado de la defensa de las víctimas, la defensa pública en el Perú es responsabilidad del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que cuenta con una dirección de defensa pública y acceso a la justicia, que tiene dos grandes ramas. La primera, como es obligación de todo Estado democrático, bajo los convenios de derechos humanos, de asegurar que el imputado o acusado de cualquier delito, si no puede acceder a una defensa de su elección y pagada por él mismo, cuente con un abogado de oficio. Pero desde los últimos años, y tal como han señalado los señores representantes, también se cuenta con un programa de defensa de víctimas para diversos tipos de delitos, entre los cuales se encuentran también los de graves violaciones de derechos humanos. Y es cierto que desde hace unos tres años existen tres defensores públicos especializados en graves violaciones de derechos humanos en las zonas de Ayacucho y Huancabelica. Pero también es verdad que además de esas tres personas, el conjunto de otros abogados que hacen defensa de víctimas, si es que son requeridos por las familias o por los propios agraviados, también pueden presentar ese patrocinio legal. Pero obviamente, el Estado en esa situación no actúa de oficio, sino a requerimiento de la parte. Y el Ministerio de Justicia cuenta con comunicaciones cursadas por la defensa pública de esas zonas de los distritos judiciales del país, en donde se invita a las asociaciones de víctimas a solicitar los servicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos si es que lo consideran necesario. Entonces, esto es un matiz muy importante en donde existe un programa público sostenido y progresivo desde los últimos años. También se ha dicho que hay una especie de inacción o incluso encubrimiento del Poder Ejecutivo cuando se cursan órdenes de detención o coaptura procesados por graves violaciones de derechos humanos. Y se ha adjuntado un cuadro de sustento de esta situación. El Poder Ejecutivo, para preparar esta audiencia, ha reunido información actualizada sobre esta particular situación. Y puede decir que ese cuadro no está completamente actualizado. Por ejemplo, hay personas que están detenidas pero que en el cuadro figuran como no habidas. Más aún, y justamente en base a coordinaciones entre entidades de la sociedad civil y el Estado, por ejemplo, alguna de estas personas buscadas ha sido incorporada a un programa público de información bajo recompensa. Es decir, en graves violaciones de derechos humanos el Estado tiene ese mecanismo también para que la ciudadanía coopere en la ubicación de una persona que está buscada por la justicia. Con lo cual, el Poder Ejecutivo respeta los mandatos del Poder Judicial y las indicaciones del Ministerio Público porque reconoce su autonomía e independencia no solo en el papel, sino en la práctica. Que el acceso a la información a veces es limitado obedece, entre otras razones, a que los hechos que se investigan son de larga data y son materias complejas. Y posiblemente algunas de esas personas que son investigadas o procesadas ya no son parte o de la Policía o de la Fuerza Armada. Entonces están en situación de retiro y no necesariamente en esos casos se da la situación que ha sido expuesta de que habría una especie de protección más allá de lo que está permitido por la ley. Finalmente, quisiera decir que el Estado toma con seriedad las observaciones que ha presentado la sociedad civil en su documento escrito y en estos minutos de la audiencia. Y tratará de responder a algunas de esas cuestiones con una delegación que es conformada no solo por representantes del Poder Ejecutivo sino del propio Poder Judicial y del Ministerio Público. Y recordar que no está en debate que cuando viene la Procuraduría en nombre del Estado habla solamente a nombre de la Procuraduría. En ninguna de las audiencias anteriores se ha querido decir eso y si se ha entendido mal quisiera enfatizar ese aspecto porque nunca se habla solamente en nombre de un ministerio porque la representación del Estado se entiende es una sola. Y dicho esto, quisiera hacer el uso de la palabra a la doctora Ibáñez para enfocar algunos de los aspectos que han sido señalados por los señores representantes por unos breves minutos. Buenos días. Mi nombre es Luz del Carmen Ibáñez Carranza Fiscal Superior Penal Nacional Coordinadora Nacional del Subsistema de Fiscalías Especializadas en Terrorismo, Crímenes de Lez Humanidad y Violación de Derechos Humanos del Perú. Les presento mi saludo y les transmito en primer lugar los saludos del señor Fiscal de la Nación el jefe de mi institución en cuya representación estoy en este momento aquí. Quisiera en primer lugar explicar un poco lo que dijo la parte peticionaria en el sentido de que sí es cierto que en el Perú existe un subsistema que se puede apreciar en pantalla especializado que es precisamente el que coordinamos para investigar delitos de leyes humanidad y crímenes de violación de derechos humanos. No está solamente en Lima los fiscales en Lima son cuatro supraprovinciales es decir, fiscales de investigación y hay tres despachos superiores que somos los fiscales de juicio uno de cuyos despachos desempeña la que habla pero además tenemos en Ayacucho tenemos dos fiscalías supraprovinciales de investigación tenemos otra fiscalía en Huancabelica que temporalmente funciona en Ayacucho pero con casos de Huancabelica tenemos fiscalías en Huancayo tenemos fiscalías en Apurímac tenemos una fiscalía en Pichari que también se hace cargo de todas las investigaciones que se suscitan en el área tan complicada del Perú que se denomina Braem Valle, Ríos, Apurímac y N donde confluyen el tema de la droga el tema del terrorismo y crímenes de lesa humanidad de manera que tenemos un subsistema que es mucho más que Lima y Huancayo se aprecia en pantalla en segundo lugar quisiera informar que si bien es cierto los peticionarios han presentado ciertos números no sabemos su base no sabemos el origen de la data si puedo yo presentar algunos números estadísticas del número de casos la forma como la fiscalía viene trabajando no de ahora ni de hace 10 años ni desde que la Comisión de la Verdad inició o presentó su informe sino desde el inicio de la institución que fue en el año 1981 pero fundamentalmente desde el año 2001 a la fecha se ha trabajado muy sostenidamente y sí con muchos resultados en el primer cuadro que se aprecia en pantalla tenemos por ejemplo en la parte baja como número de investigaciones en total del año 2012 solo a 2016 3.573 investigaciones abiertas y conocidas por el subsistema en cuanto a las fiscalías superiores que su trabajo es amplio no solamente son los juicios orales hay quejas y otro tipo de incidencias tenemos 2.969 casos no son solamente uno ni dos no son pocos son muchos los casos en el siguiente cuadro por favor tenemos el trabajo de las fiscalías superiores penales nacionales que como dije su trabajo está en dictámenes juicios orales consultas incidentes quejas y a la par que trabajamos el tema de terrorismo trabajamos el tema de derechos humanos lo cual hace para la primera fiscalía superior penal nacional en el año 2016 solamente en ese año 159 casos trabajados la segunda fiscalía superior penal nacional 286 la tercera fiscalía superior penal nacional 180 hay un total de 625 casos de los cuales derechos humanos son 292 casos no son pocos casos los trabajados como dije de manera sostenida quiero aquí hacer un alto para señalar que las investigaciones sobre lesa humanidad o grave violación de derechos humanos no son ni en el Perú ni en ningún lugar del mundo fáciles son sumamente complejas sumamente difíciles algunas por el excesivo tamaño del caso cabitos es un claro ejemplo soy la fiscal del caso son hechos del año 1983 en Ayacucho desapariciones forzadas torturas etcétera 53 víctimas y 529 cargos criminales que hacen un total si quisiéramos tomarlo así de 529 juicios juntos entonces ¿cómo hacemos para alegar en este caso? ¿cómo? es cierto ha tomado 15 años el proceso 6 años de juicio oral con audiencias a veces semanales a veces quincenales la que habla acaba de hacer un alegato que nunca se ha visto en el Perú de 15 horas hecho alegatos finales y requisitoria final por 15 horas en 3 audiencias porque son casos grandes son casos macro igualmente el caso Acomarca es un caso emblemático en el Perú sumamente complejo difícil Pichari otra serie de casos por eso es que en gran parte las investigaciones demoran tenemos como casos emblemáticos el caso Leonor La Rosa en la primera caso Castro Castro tenemos caso Capaya Santa Rosa en materia de violencia sexual en la fiscalía segunda superior penal nacional Cabito Chumbivilcas Gerson Falla Frontón que va a empezar tenemos en la tercera fiscalía superior penal nacional Caso Bustíos Dyer Mariela Barreto etcétera quiero terminar esta primera ronda de intervención señalando que también tenemos hacemos un trabajo sostenido en materia de búsqueda recuperación individualización y entrega de restos humanos esto se hace con el concurso del equipo forense especializado del ministerio público es un trabajo sostenido voy a pasar del primer el primer cuadro de esto en el que señalo que entre el año dos mil dos y el año dos mil dieciséis se han hecho o se han aperturado se han explorado dos mil trescientas cincuenta y cuatro sitios de entierro entre sitios clandestinos tumbas clandestinas etcétera y asimismo en el siguiente cuadro entre el año dos mil dos a dos mil dieciséis se han individualizado o identificado perdón se han recuperado tres mil seiscientos diecinueve restos humanos se han analizado tres mil cuatrocientos treinta restos humanos se han identificado dos mil ciento veinticinco restos humanos y se han entregado mil novecientos ochenta y nueve restos humanos cifras del equipo forense especializado el trabajo de la fiscalía es arduo es concluyendo y voy a ir concluyendo es posible para nosotros tener copias no podemos seguir es demasiado rápido están leyendo muy rápido no podemos seguir sería posible tener copias porque está hablando tan rápido que es difícil seguir le daré la presentación ahora mismo quiero por favor las últimas ahí tienen ustedes muestras de algunas entregas la siguiente que se han hecho en casos tan difíciles por ejemplo como el frontón a riesgo de que se nos cuestione a veces pero bueno es nuestro trabajo y lo hacemos con mucho gusto muchas gracias acto seguido el juez José de la Barra va a intervenir unos minutos bien buenos días José de la Barra Barrera juez supremo provisional de la corte suprema de justicia de la república señorita presidenta señores miembros comisionados amigos de la sociedad civil realmente para mí esta audiencia es muy importante y sobre todo porque vemos aquí reunidos a toda la sociedad civil de Lima o de Perú como también vemos aquí el sistema de justicia representado en todo caso por el procurador el ministerio público y el que habla como poder judicial se me ha hecho llegar un documento y de acuerdo también a lo escuchado el día de hoy sobre alguna participación negativa de pronto de parte del poder judicial en cuanto a la actuación de estos procesos en primer lugar tenemos acá se refiere que los procesos judiciales en español y no en idioma materno se precisa que de acuerdo al informe final de la comisión de la verdad el 75% de las víctimas fatales del conflicto armado interno tenían el quechua y otras lenguas nativas como idioma materno y a la fecha los procesos judiciales sobre graves violaciones de derechos humanos se siguen realizando en castellano y no existe un adecuado sistema de interpretación simultánea ni tampoco de traducción en los procesos judiciales esto es lo que señala la sociedad civil pero tenemos que señalar al respecto que el poder judicial con la finalidad de favorecer una justicia bilingüe en aquellos procesos donde participen ciudadanos peruanos cuyo dominio de una lengua materna u originaria sea superior al castellano el poder judicial ha expedido mediante resolución administrativa 011-2016 del 27 de enero del año 2016 una directiva denominada servicios de intérpretes y traductores de lenguas indígenas u originarias del poder judicial el cual se puede acceder mediante el portal institucional del poder judicial en esta resolución administrativa se ha expedido a mérito de lo que establece la constitución política del estado el convenio 169 de la OIT la declaración de los derechos de pueblos indígenas de las naciones unidas las 100 reglas de Brasilia y la ley 29735 ley de lenguas dicha resolución la conforman inicialmente 26 ciudadanos intérpretes y traductores que aprobaron el primer curso de especialización para traductores e intérpretes de lenguas indígenas en temas de justicia de estos 26 ciudadanos tenemos que hay tres especialistas en lenguas indígenas asianinca tres en aguajum dos en aymara uno en jacaru uno en jicha uno en matuisiquengua uno en quechua cusco tres en quechua ancas cuatro en quechua chanca cuatro en chipivo uno en ticuna y dos en guampis esto en cuanto al primer digamos la primera observación hay otra observación también indicada y que también el día de hoy he escuchado sobre el vencimiento en plazo razonable o sobre los procesos que demoran más allá de lo debido aparentemente pero acá tendría que yo explicarle que es verdad que se formó el sistema para ver todos estos delitos de lesa humanidad y es verdad también lo que dice la sociedad civil de que se ha agregado pues crímenes de criminalidad organizada y hay otro tipo de delitos sin embargo en la resolución administrativa del poder judicial y ya en aplicación de un decreto legislativo expedido el año pasado por el gobierno o este año por el gobierno ya se ha creado también un nuevo sistema anticorrupción donde va a haber todo lo que es sistema de corrupción o criminalidad organizada y creo que ya de esta manera va a poder tener la sala penal nacional mayor posibilidad de poder desarrollar mejor los trámites los procesos a su cargo por otro lado con mucha digamos con mucho respeto pero con toda la serenidad del mundo y firmeza tenemos que decir a todos a ustedes y a los amigos de la sociedad civil que en el Perú la justicia no es partidista la justicia es independiente y la justicia no de ningún modo vamos a estar sujeto a ningún tipo de presiones es verdad que en su momento después de un determinado proceso acreditada el delito y acreditada la responsabilidad de la persona con el delito que se investiga si este es acreditado tanto por el Ministerio Público o en todo caso también la Defensa Pública el juez determinará una sentencia condenatoria y si esto no es así pues tendrá que haber una sentencia solutoria el hecho de que haya una sentencia solutoria no significa que el Poder Judicial puede estar menguado significa que tenemos independencia y queremos actuar con firmeza solo y creo que esto es a nivel nacional se establece de que hay una hay una interpretación equivocada de la prueba bueno yo respeto la opinión pero entiendo de que solo en la medida de que tengamos la seguridad de que una persona delinquido y que una persona está en curso en la investigación que se mantiene en curso esta persona va a ser condenada de lo contrario tendría que ser absuelta creo que a grandes rasgos esto es lo que se me ha confiado y muchas gracias por la atención para culminar esta presentación del estado en esta primera ronda hará uso la palabra Daniel Sánchez del consejo de la comisión multisectorial de alto nivel Tienen dos minutos más Gracias por la oportunidad de poder explicar la continuidad de una política del estado que viene desde hace varios años implementándose y que justamente a partir de esta nueva gestión gubernamental hemos impulsado para que pueda tener algunas correcciones algunos problemas que habíamos identificado la siguiente por favor esta nueva estrategia que tiene el estado en materia de reparaciones ha buscado tener tres ejes centrales ahora en esta nueva gestión el primero es un acercamiento y un diálogo mucho más certero con las víctimas uno segundo fortalecer y mejorar los programas de reparaciones que tiene el estado peruano y en tercer lugar que el subsistema nacional de los gobiernos regionales y locales también incorporen medidas de reparaciones de modo tal que en tanto están más cerca de las víctimas puedan justamente aportar de una manera mucho más integral en relación al primer tema tenemos clarísimo que la legitimidad de toda política pública y sobre todo una política de reparaciones tiene que estar necesariamente implicada en un diálogo con las víctimas y por eso desde hace ya nueve meses hemos tenido más de 50 reuniones con víctimas civiles policiales y militares a lo largo del territorio nacional que nos ha permitido justamente incorporar sus propuestas y mejorar en muchos sentidos los problemas que podíamos haber identificado han sido los propios sectores involucrados en estos temas educación salud vivienda quienes han escuchado directamente de las propias víctimas los problemas y han ido mejorando las políticas que tenemos ciertamente también como ha sido mencionado un tema central para nosotros es la identificación de la identidad cultural y lingüística de las víctimas del proceso de violencia sabemos que tres de cada cuatro víctimas son quechua hablantes y por eso la comisión que yo dirijo ha buscado que en todas sus oficinas que tenemos en el territorio nacional siempre haya una persona que hable el quechua de igual manera toda la información que tenemos producida buscamos que se reconozca este idioma para que ellos puedan acceder a la información de manera adecuada también hemos buscado que haya una participación directa de las mujeres no solo a nivel de presencia que es muchas veces uno de los estándares que algunos sectores quieren identificar como participación sino justamente que en la toma de decisiones las mujeres en los proyectos de reparaciones colectivas puedan no solo informarse sino justamente señalar cuáles son sus pretensiones en relación a estos proyectos el segundo gran eje de trabajo ha sido las mejoras en los programas de reparaciones colectivas como señalé voy a hablar de cuatro grandes mejoras que se han hecho en estos momentos el primero es que había una interpretación restrictiva que generaba que muchas personas que habían sido inscritas posterior al año 2011 no pudieran acceder a una reparación económica es decir que todas las personas inscritas entre enero del 2012 a la fecha no iban a poder recibir esa compensación que brinda el Estado a aquellas personas que han sufrido fallecimiento desaparición violación sexual o tienen una discapacidad producto de una vulneración a sus derechos esa norma la corregimos y justamente en septiembre el año pasado emitimos un cambio normativo que ha hecho que todas las personas puedan acceder a esta reparación económica sin importar la fecha de su inscripción en segundo lugar otra medida que también se ha adoptado es que ya había un criterio también restrictivo que interpretaba que solo se debía reconocer una afectación en el caso de las personas que requerían una reparación económica a partir de este año hemos emitido también un reconocimiento de aquellas personas que tienen múltiples afectaciones y por lo tanto requieren justamente que se les reconozca cada una de estas afectaciones sin lugar a dudas también en materia de educación hemos hecho algunas reformas que están permitiendo que las personas puedan acceder de manera mucho más fácil a las becas que tenemos en este momento hemos modificado una serie de límites que había como el tema de la edad para postular cuando tenemos que la mayoría de personas tienen más de 40 años por la fecha en que se generó los problemas de violencia de igual modo hemos corregido un problema que tenían los proyectos de reparaciones colectivas que no había un acompañamiento del estado posterior al mismo y ahora justamente estamos trabajando con los gobiernos regionales para que podamos tener esa sostenibilidad y el acompañamiento técnico para estos proyectos que permitan a estas comunidades de extrema pobreza también salir adelante en el marco de este trabajo de reparaciones hemos justamente también incorporado ahora los gobiernos regionales a partir de los consejos regionales para el plan integral de reparaciones tanto las digamos los tres niveles de gobierno en este momento están imbuidos en trabajar la materia de reparaciones el gobierno central los gobiernos regionales y los gobiernos locales lo que ha permitido justamente lo siguiente que esta política no sea solo un tema discursivo de buenas intenciones sino se ha traducido también en una ejecución presupuestal diferente si uno ve en la última diapositiva podemos comparar el último año que ha tenido la ejecución presupuestal con lo que van los nueve meses de gobierno y uno puede ver que se ha triplicado en materia de ejecución presupuestal muchísimas gracias señora presidenta solamente decir que como la materia es amplísima el estado mantendrá los canales de diálogo y en este instante ante alguna pregunta que tuvieran si la podemos absolver en este instante la haremos con mucho gusto gracias invisto al comisionado Banuki quien es el relator doble relator relator para Perú desde ayer responsable por una nueva área temática que se crea ahora que se llama la área de memoria verdad y justicia son tres áreas nuevas que se crea en proceso impulsado por la actual integración el trabajo de la secretaría ejecutiva con el secretario ejecutivo Pablo Abrão liderando un esfuerzo de un nuevo plan estratégico que ha involucrado y las dos otras áreas son de adultos mayores y personas con discapacidad entonces encargado ahora de este tema también pienso que estamos planeando con doctor Iván una posible visita de relator al país quizás acerca de nuestro periodo de sesiones que se realizará en Lima quizás la oportunidad de seguir un poco este diálogo que saludo por la sugerencia de la sociedad civil de actualizar el tema las informaciones presentadas también por la representación del Estado y el clima que es un clima respetuoso las personas no piensan lo mismo pero saben presentar sus convicciones y claro si hay avances en el trabajo del Estado nos cabe saludar pero me permite algunas pocas palabras de reflexión primero la pregunta de si hay alguna mesa de cooperación de diálogo entre sociedad civil y las autoridades estatales que cuando hay siempre es una oportunidad regular de trabajar las cuestiones acá hemos desarrollado bastante si hay números pero también hay alegaciones de que por los números 70 mil muertos en el conflicto casi 7 mil desaparecidos hasta que punto ese ritmo es o no es como 15 mil hasta que punto este ritmo es o no el mejor es el posible y yo conozco la cuestión de complejidad del tema yo fui ministro en Brasil y sé que dentro de los gobiernos dentro de los ministerios hay personas más compromisadas con derechos humanos hay personas que no se preocupan y quizá enemigos personas que no les gustan y claro que acá en la comisión hay un trabajo de intermediación siempre es la búsqueda mira ese punto de vista y ese me siento en el deber de profundizar la complejidad del tema en el caso de Perú porque hace pocas horas en esta sala hubo una reunión con la sociedad civil abierta y abogados representantes de una persona que es una persona que todos cuando hoy escuchan su nombre Abimael Guzman lo sienten como personas fuertes en Perú se habla de Fujimori que está acá en la presentación de una preocupación o en Chile Pinochet de todo eso pero se presentaban cuestiones que no vamos examinar ahora si mira condiciones de cárcel como está algunos se cumplen 25 años de prisión ya se piensan nuevos jueces y nuestro trabajo es muy difícil yo soy cientista político sé muy bien lo que representa la guerra de Perú la posición de Abimael Guzman muertes todo eso pero en derechos humanos si un asesino de niños si un un criminal un torturador presenta en nuestros países la alegación de que fueron torturados y quizás llegue un día a la comisión contra nuestras simpatías éticas tendremos que decidir mira un torturador no puede ser torturado es un problema es difícil dialogar eso con la sociedad civil pero lo es entonces yo pienso que la idea de diálogo siempre abierto una mesa la fiscalía los órganos de gobierno la Suprema Corte siempre invitar la sociedad para un diálogo permanente que busque ampliar ese tipo de consenso y claro impulsar en lo que sea posible ese trabajo de búsquedas y la edificación con la antropología forense con el trabajo de restituir a las familias sus entes queridos porque mientras sigue el desaparecimiento sigue una tortura para los parentes los familiares pienso que esta audiencia debe servir para eso para un momento de presentar posiciones habrá casos hay una legación por ejemplo de la demora de los juicios que se duran tanto tiempo si eso es inevitable o no o se puede hacer un apelo a la corte suprema a los jueces de otras instancias lo que sea para buscar una arreglación de eso porque ahí sí el estado prueba es su empenho y las personas comprenden que hay dificultades que hay ritmos la búsqueda de identificación de miembro de las fuerzas armadas es fundamental para las fuerzas armadas demostrar que no están buscando mantener protección a sus personas porque las fuerzas armadas tienen un papel muy importante en el estado democrático de derecho no debe pensar sobre ellas una sospecha también perpetua de que hay participación de este caso y claro es un apelo que hacemos para esa mesa de diálogo permanente y para que se busque arreglizar todo lo que sea posible muchas gracias comisionada mi comisionada la comisionada también hará preguntas ahora yo quisiera precisar bueno mi agradecimiento también me uno a los comentarios del comisionado Paulo porque efectivamente este es el espacio en el que podemos recoger información y tender estos puentes de comunicación que me parece que son importantes en temas tan difíciles como es el tema de la justicia y todo lo que implica los procesos de la investigación yo quisiera apuntar dos aspectos que no sé si en la explicación que hace el estado se hace referencia a ello hay una propuesta de legislación en materia de desaparición forzada eso hay una ley pero ustedes señalaban que no estaba no estaba implementada entonces la implementación entonces de esa de esa normativa en que en que situación particularmente está y y si si el contenido de la de la normativa está consona con lo que representa este número tan importante de registro que se tienen de desapariciones eso por un lado y por otro que creo que no 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 me parece que tampoco se recogió la especialidad de esta de este subsistema que efectivamente tienen otros otros hechos delictivos que están integrándose como es el tema de la de la de la criminalidad organizada que eso pudiera representar mucho más complejidad que unir estas estas dos materias pudiera resultar mucho más complejo de lo que una de ellas ya es eso por un lado pero entonces el tema de la consideración de la violencia sexual en una calificación que se está haciendo no sé si tengo bien la la precisión se está haciendo una calificación de este tipo dentro de la conceptualización de tortura y que no hay una especificidad para la atención también está está junto esto el número de víctimas de violencia sexual y los resultados que en este en estas investigaciones se tiene específicamente de este tipo de delito en el marco del conflicto en el marco de la de esta realidad que vivió el Perú así que me gustaría tener una precisión respecto de eso para para nuestra información gracias llamó al secretario ejecutivo para hacer algunas preguntas y después cerraremos la ronda de preguntas la delegación de la sociedad civil y la distinta delegación del estado peruano dos preguntas me ha llamado la atención hablamos de 20 años de conflicto de masivas violaciones de los derechos humanos tenemos si quería confirmar 529 casos en investigación y he escuchado que de estos 200 son de derechos humanos mi curiosidad es saber los demás son sobre qué qué se trata sería interesante saber segundo reforzar un poco no he escuchado comentarios de parte de la delegación del estado sobre las denuncias respecto a investigaciones sobre abusos sexuales se habló de procedimientos que no consideran la perspectiva de género y todos los elementos que son peculiares a este tipo de abuso sobre procedimientos de confrontación sobre hacer exámenes de cuerpo de delito 20 años después si hay o no hay una perspectiva de género en las investigaciones vinculadas al abuso sexual y hasta dónde están avanzadas gracias paulo tengo un par de preguntas y un comentario la primera pregunta se relaciona con la aseveración de los solicitantes que los defensores de derechos humanos están siendo detenidos si quisiera que el estado comente y en segundo lugar tienen los números de las familias de aquellos que sufrieron fatalidades el número que tenemos acá 69 mil 280 fatalidades y también los números de aquellos que no fallecieron durante el conflicto pero si fueron lesionados tienen esos números debe ser un número alto estoy particularmente preocupada por la afirmación de que hay personas que planean cerrar la investigación de la desaparición esforzada supuestamente que supuestamente fueron arregladas por el señor Fujimori que es infame en el mundo y estoy muy muy preocupada por eso el ejecutivo o algún miembro del congreso o alguna personalidad política está considerando cerrar la investigación de las primeras esterilizaciones que ocurrieron durante su periodo en el poder también estoy o me gustaría saber sobre este proyecto de ley 0089 podría el estado hacer un comentario al respecto de que hay un plan para mover a los soldados y a los policías que activamente participaron en el conflicto pero por exceso negligencia de acciones u omisiones que están detenidos en instalaciones carcelarias y el plan de llevarlos de estas cárceles cuál es la razón de ser de esto porque si cometieron delitos como violaciones de derechos humanos cometieron delitos contra la humanidad en muchos casos y delitos comunes también en otros casos y quisiera recalcar la pregunta del secretario ejecutivo con respecto a los delitos sexuales eso tiene que ser específicamente tratado y necesitamos ser informados sobre esto también podríamos tener una copia de ese proyecto de ley 000789 del 2006 en nombre de la comisión también mencionó en su respuesta o explicó la asistencia que se le da a los acusados y que tienen un programa para las víctimas quienes también deben solicitar la asistencia y por qué las víctimas tienen que solicitar la asistencia porque si están asistiendo en la investigación de delitos cometidos en su contra el estado debería ofrecer la asistencia ellos no tendrían que tener que solicitarla por lo tanto quisiera saber por qué existe esa norma y sobre qué base lo hacen y voy a terminar ahí pero no necesitan responder ahora porque estamos muy cortos de tiempo y cada uno tendrá solamente dos minutos para responder pueden mandar sus respuestas detalladas por escrito después si quieren sobre lamentamos que no se haya dicho nada sobre el plan nacional de derechos humanos que debería incorporar también a las víctimas del conflicto armado interno y de esterilizaciones forzadas sobre eso a la fecha no tenemos información sobre la ley de búsqueda de personas tampoco se ha dicho una sola palabra desde la sociedad civil sabemos que no se ha avanzado y sobre la defensa privada que señala el señor procurador pues nosotros hemos hecho varios pedidos y en ninguno de los pedidos nos entrega la información completa integral oficial es por partes que van integrando por partes que van entregando la información y en unas por ejemplo tenemos que el general Urresti del que hablaba mi colega se le ha pagado 30 mil soles a la defensa en otra información tenemos 15 mil soles a otro estudio y no tenemos en total la información integral de cuánto se le está pagando y en el caso por ejemplo del general Manuel Delgado Rojas que sabemos que por lo menos se le habría pagado 60 mil soles porque no tenemos toda la información un aproximado de 25 mil dólares más o menos el señor está no ha habido el señor ha sido sentenciado por dos audiencias en una se le anuló la sentencia en otra está con la sentencia firme está no ha habido y no ha devuelto ni un solo sol al estado peruano y no sabemos inclusive cuando hemos preguntado si se le sigue pagando la pensión no sabemos si se le sigue pagando pensión o no sobre la lista de los más buscados nos gustaría que nos digan nosotros sabemos de uno que ha sido colocado el 22 de mayo es decir hace tres días sobre la lista entregada esa lista entregada la hemos entregado al ministerio de defensa al ministerio del interior y no hay respuesta alguna y solo para terminar en el caso de esterilizaciones forzadas firmamos con el señor procurador del estado un acta en el que se comprometía para dar inicio el estado a un grupo de trabajo que vea el camino hacia la reparación y hasta ahora no hay nada puntualmente nada más señorita presidente dos cositas puntuales ok ok gracias bueno con relación a la información que nos da el ministerio de defensa resulta que cuando los miembros de estas fuerzas armadas la solicitan a ellos y se las dan inmediatamente y la presentan en los procesos judiciales cuando conviene a sus intereses y en segundo lugar efectivamente hay un avance en las investigaciones fiscales pero hay casos emblemáticos como el de Cantoral Benavides que ya lleva 14 años en investigación preliminar en sede fiscal que es un caso emblemático además porque fue sentenciada por la corte interamericana gracias el estado por favor dos minutos a very brief participation of the prosecutor Iváñez and then Daniel Vázquez and then I will very very precise very specific señores comisionados sobre dos puntos por el tiempo lo primero la mesa de trabajo que alguien dijo hay o no hay en el Perú una experiencia muy importante para restituir los restos la fiscalía de oficio en el año 2015 2016 2014 etcétera hemos constituido mesas de trabajo con muchas organizaciones Cruz Roja Semán la sociedad civil a efecto de poder llevar a cabo estas restituciones una experiencia muy importante lo seguimos haciendo con respecto al tema de violencia sexual el resto yo agradezco muchísimo la preocupación de la sociedad civil como en todo lo que ustedes han manifestado saben ustedes que trabajamos en conjunto pero si quiero hacer una invitación especial ahora a la peticionaria especialmente la representante de DEMUS para que se acerque a nuestro despacho haya un diálogo y de manera conjunta se visibilice este tema y vayamos a la formación de los grandes casos porque eso es lo que falta la coordinación gracias la invito para eso bien muchas gracias dado el tiempo realmente esta es una sesión yo entiendo de reflexión y las mesas de trabajo que ha señalado y que ahora ha sido acotado por la señorita fiscal creo que deben ser permanentes y no solamente en el caso de desapariciones forzadas una invitación a la sociedad civil para que se concrete estas mesas de trabajo porque de esta manera vamos a poder dar solución a los problemas yo le digo un ejemplo muy rápido cuando se empieza a aplicar el nuevo código Rosal Penal en Tacna hubo mesas de trabajo de coordinación por eso que seguramente ustedes habrán visto que no hay mucho problema en Tacna no es porque no exista problema sino porque los problemas se solucionaban a través de esta mesa de trabajo y es importante también indicar que este tipo de situaciones de demora es porque todavía en Lima se está aplicando el antiguo código de procedimientos penales y no el nuevo código Rosal Penal que es de corte acusatorio con rasgos adversariales entendemos que a partir del año 18 donde ya se debe implementar el nuevo código Rosal Penal en Lima y en todo el país y esta situación va a cambiar notoriamente gracias si muy breve en relación a las mesas de trabajo ciertamente la SEMAN que es la comisión multisectorial tiene dentro de sus miembros a los representantes de la sociedad civil con lo cual tenemos un acercamiento constante para dialogar sobre estos temas que en materia de reparaciones en segundo lugar sobre el plan sobre la ley de búsqueda si bien se aprobó en julio del año pasado en diciembre del año pasado ya se aprobó el plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas y en este momento estamos trabajando para la conformación y creación de la dirección general de búsqueda de personas desaparecidas de modo tal que pueda implementar sobre el plan nacional de derechos humanos en las próximas semanas convocaremos justamente a las organizaciones de sociedad civil para comenzar a discutir algunos lineamientos en materia digamos del propio plan solamente decir que el estado suministrará información escrita sobre algunos de estos puntos con posterioridad para tratar de resolver las inquietudes de la comisión muchas gracias si realmente tenemos que terminar porque la siguiente audiencia tiene que empezar a horario solo quiero decir una cosa con respecto a la aplicación de nuestras prescripción de causas puede decir qué delitos a qué delitos se ha aplicado y recuerden que realmente no puede aplicar la prescripción de las causas en el caso de violaciones de derechos humanos le agradezco mucho le agradezco a ustedes por la información escríbanos y denos todo todo el material o la información esta audiencia ha concluido